Censo Bolivia 2024, unidos construimos futuro. Esta actividad que necesitamos todos los bolivianos. Efectivamente, la Universidad Domingo Sabio, con su compromiso, con la sociedad, con su compromiso, con su modelo educativo, con el compromiso de nuestros programas socioformativos, que también inculcamos en cada una de las asignaturas, están prestos para poder colaborar y se adecua totalmente a todo lo que demanda nuestro programa académico. Y es por eso que nosotros como universidad hemos decidido poder tener un acuerdo con el Programa de Fortalecimiento del Sistema Estadístico del Estado Provencional de Bolivia, que es el INE, y la Universidad Domingo Sabio, para apoyar en toda la gestión 2024 lo que demanda esta actividad del Censo. El Censo Nacional de Población y Vivienda es tal vez una de las actividades más importantes que se va a desarrollar en esta última década. Y nos va a servir a los votos para poder conocer la realidad nacional. Concretamente para nuestro departamento, que es el BENI, vamos a poder en esta ocasión de configurar lo que es el mapa estadístico. En este sentido, la Universidad Domingo Sabio ha ido participando mucho antes ya de la firma de este convenio. Eso demuestra su compromiso con el departamento, compromiso con la sociedad y su compromiso con nuestro Estado Provencional de Bolivia para poder apoyar al desarrollo de su sociedad. Nosotros queremos agradecer este apoyo que se ha recibido mucho antes ya por esta universidad, con la participación de sus estudiantes, con la participación de sus docentes, por habernos permitido también realizar el efecto también de los censistas voluntarios, que es un aspecto muy importante para que el Censo pueda realizarse a cabalidad. Entonces, yo pienso que todas las instituciones que han ido a apoyarme de esta forma, demuestran un compromiso muy importante para el desarrollo del departamento. Entonces, la firma de este convenio va a permitirnos a nosotros poder seguir trabajando más adelante y en la gestión que viene a encarar, fortalecidos, el desarrollo del operativo censado. Necesitamos que el Censo sea un éxito en el departamento del BENI porque eso es lo que nos quiere en nuestra sociedad. Bueno, dentro del convenio se tienen varias actividades que es de común acuerdo entre ambas instituciones. La primera es facilitar al INE, lo voy a leer textualmente según su disponibilidad con la información que se requiere para la asignación de espacios físicos, para las instalaciones, oficinas censales, almacenes, aulas de capacitación, equipamiento y así como el personal de apoyo para realizar las actividades del proceso censal y post-censal. Entonces, esta es la principal actividad que está realizando, se está comprometiendo a la Universidad Domingo Sabio en apoyar al INE para esta actividad. Después, lo demás son coordinar más temas logísticos que se pueda tener para la etapa presencial y después la etapa post-censal, que eso es una de las principales, que es la principal colaboración que la universidad estaría dando servicio. Como les digo, está todo enmarcado en nuestro proceso socioformativo, el cual nosotros queremos también que nuestros estudiantes, y aprovecho las cámaras para pedirle a toda la comunidad universitaria de la Domingo Sabio, que se animen y que se puedan inscribir de manera voluntaria para que sea un aporte directo, que sean parte de la reconfiguración de la estadística del BNI y de nuestra historia, y que seamos nosotros también parte de ese gran cambio, y que cada uno de nuestros estudiantes que participe de manera voluntaria realmente conozca la magnitud del trabajo que está realizando. Y es por eso que la universidad decidió apoyar al INE para poder así nosotros también sentirnos parte de este proceso. Senso Bolivia 2024. Unidos construimos futuro.